El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Y la Secretaría de Agricultura Departamental espera informe de Corporinoquia sobre los puntos críticos en la sabana para esta temporada de verano. También se adecuarán los pozos para el almacenamiento de agua. La Administración Departamental y Corporinoquia se han venido reuniendo para analizar los sitios críticos durante el verano anunciado por el IDEAM. También se harán algunos pozos profundos. Nosotros ya hemos hecho reunión con Corporinoquia, que es la autoridad ambiental la que regula y nos orienta y dice que debemos de frente al caso. Entonces, hoy estamos próximos a reunirnos nuevamente para ellos dar la orientación y decir cuáles son los puntos críticos donde hay las posibilidades de sequías, sobre todo en la sabana. Estos puntos que son esteros, son lagunas, que ya están trabajando con municipios para la identificación de ellos. Y proceder, en compañía con los municipios y la corporación, a construir los pozos profundos para alimentar de agua a estos acantilados. Esto refiriéndose a lo de fauna silvestre, perdón. Solamente por lo que fauna silvestre es que se va a suministrar agua. Entonces, aquí no va a haber dificultades. En los próximos días se hará la reunión con los ganaderos del departamento de Arauca para tocar el tema de la sequía en esta región del país. Para lo que es ya de ganadería, con la Federación de Ganaderías estamos en acercamientos, también estamos próximos a una reunión para ver cómo se va a abordar esta situación, junto con las secretarías municipales del departamento. Entonces, ahí se va a mirar lo de qué es alimento, lo de agua, mirar cómo se va a incorporar, cómo se va a identificar los sitios críticos. Entonces, donde se necesita el apoyo de los ganaderos, apoyo para los ganaderos para resolver la situación de alimento y de agua. Según el Secretario de Agricultura Departamental, el verano irá hasta el mes de abril del próximo año. Según el IDEAM, pues dice que el verano fuerte va a ir hasta abril, ¿cierto? Entonces, pues ahorita estamos, está pasando ya la intensidad de las lluvias, que en el Piedemonte ha estado lloviendo estos días, pues nosotros decimos que el Piedemonte siempre no va a tener problemas, es más la sabana. Pero ya finalizando este mes, si va a ser la próxima semana, estamos reuniendo ya con estas entidades para esperar a tomar las medidas y reunirnos con los gremios para tomar las respectivas medidas frente al verano que se viene. Corporinoquia entregará los puntos críticos la primera semana del mes de enero del próximo año. Digo que la primera semana de enero ya conocemos esto, tenemos que esperar que ellos saquen una resolución y nos digan cuáles son los sitios, porque también en compañía de los municipios están identificando ellos. La Secretaría de Agricultura Departamental viene implementando un plan B para poder sustituir de agua a los animales durante la temporada de verano.